Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, el diario de Patipiz. El día de hoy les tengo una reseña de un perfume elegante, delicado, con mucha personalidad. Les estoy hablando de Burberry London. Los invito a que me acompañen hasta el final de este video y comencemos con esta reseña. La caja de Burberry es de cartón e imita la tela de su perfume. En el frente tiene la etiqueta de Burberry London y su etiqueta es de tela de verdad. Es un perfume que contiene 30 mililitros. Por la parte de atrás dice Burberry, trae información de lo que es el perfume. Y este perfume es un perfume francés. El frasco de Burberry London tiene una vestidura con diseño a cuadros en color beige y líneas negras y rojas. Y son los típicos cuadros de la marca de Burberry. Y la tela que envuelve este perfume es de verdad. Es un frasco de vidrio transparente y trae una tapa metálica plateada, escuadradita. Burberry London fue creada en el 2006 y es de la familia olfativa floral blanco. Sus acordes principales son floral blanco, florales, cítricos, afrutados y de rosas. Y hablemos un poquito de su composición de notas. En la salida tenemos rosa, madreselva y mandarina. En el corazón tenemos jazmín, peonía, flor de tiaré y clamentina. En las notas de fondo tenemos almizcle, patchouli y sándalo. ¿A qué huele Burberry London? Al aplicarlo las primeras notas que salen son las florales. La rosa es la que más domina. Tiene una sensualidad ligera y al mismo tiempo dulce por la nota de madreselva. Estas flores se combinan al mismo tiempo con notas de mandarina y que le aportan un toque frutal, cítrico y vibrante. Pero también huele a jazmín y a peonía. Estas flores tienen una faceta más suave y luminosa. Todo su ramo de flores me resulta inofensivo y elegante. Cuando ya está fija en la piel se vuelve más cálida a través del patchouli, la madera de sándalo y el almizcle. Yo creo que cuando ya está seca, que está fija en la piel, la rosa, la madreselva y el jazmín son las notas más perceptibles. Pero esta es mi percepción, es mi opinión personal. Tiene un aroma cálido y al mismo tiempo bien luminoso. Es un perfume como para días lluviosos de otoño. Pero también se puede usar a diario durante todo el año. Pero también depende de la química de nuestra piel y en qué temporada la podemos usar. Además la estela y la duración de este perfume son muy buenas, pudiendo durar todo el día sin ningún problema. Su personalidad es agradable al olfato. Es una fragancia floral que acapara la atención de las personas que están a nuestro alrededor. Es un perfume que representa sin duda la elegancia y el buen vestir. Gente hermosa, llegamos al final de la reseña. Espero que les haya gustado y me regalen un me gusta. Hasta la próxima ocasión, se me cuidan muchísimo. Bye bye.